Una lección de cocina ahora mismo ¡Está listo! ¿Esto tienes en Canadá? Sí No, es para más que nada Mira, ¿ves? Tú pones aquí el cuchillo ¿Sí? Mira más, así Entonces tú coges ¿Vale? O puedes hacer así, mira, lo haces aquí Y luego coges así Es muy fácil Lo que más tarda de la tortilla de patatas Es la patata Un buen cocinero Sí Va cocinando Y va limpiando Y va recogiendo No puedes dejar todo ahí Vas haciendo cosas Eso es una cosa que yo tengo que... Aprender ¿Vale? ¿Vale? Sí Ahí Una only, ¿vale? Sí, una only ¿Vale? ¿Vale? Está un poco mojado, ¿eh? ¿El bacalao? Tiene que estar seco Tiene que estar seco Tiene que estar seco Necesito un vaso Y entonces ahora se va espesando Esto se va ligando Y tienes que hacer así La gelatina Que se va ligando con el aceite Y va haciendo ese troca poco Ya ves, siempre ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va cogiendo? ¿Veis? Mira, ¿veis? Sí Haces así ¿Veis? 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 Vale, esto es importante Te puede joder toda la tortilla En un momento ¡Veis! Mira Esto es lo más difícil ¡Veis! 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 Si, 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 si Por dentro Está... ¡Veis! ¿Tú es lo más difícil? ¡Veis! 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 2 ok tuyo bien a rato llegué a ver echaron 6 este este que ve a tu ahora Kaiti mira con la termomix he hecho y 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